Vamos a recordar algunas de las muchas intervenciones brillantes del señor Iván Espinosa de los Monteros, dejando por los suelos a más de un periodista presidencial. Una pena que se haya marchado de la política. Sus respuestas, siempre con educación, dejaban sin palabras y con cara de tontos a los presidenciales. He tardado menos de cinco minutos esta mañana en comprobar lo que cuesta un viaje en Falcon de Madrid a Nueva York en un avión, un Falcon 900 como el que tiene el Ejército del Aire. Si ustedes buscan en cualquier página web donde hay estimaciones orientativas para alquilar uno de estos aviones, pues verán que cuesta entre 110.000 y 130.000 dólares un viaje en Falcon. He tardado menos de un minuto en comprobar que en Iberia, en business, porque ya sabemos que son casta, no van a ir en turista ni en turista premium, en business cuesta 8.000 euros por persona, vida y vuelta, sin descuentos. Si han viajado cuatro personas, estamos hablando de 32.000 euros. 32.000 frente a 130.000. Si han bajado ocho, porque supongo que necesitarán asistentes todos ellos, no van a ir las cuatro, cuatro son pocas, irán ocho. Pues ocho por cuatro, 32.000 frente a 130.000. O sea, que el que diga que es más barato uno que otro o no sabe matemáticas o no se está engañando. Sin embargo, los partidos con los que ustedes tienen relación tienen cosas muy similares como los discursos sobre inmigración y demás, pero esto no lo tienen. O sea, los partidos europeos, digamos, de la derecha xenófoba, como lo queramos llamar, no tienen esta cosa de la dictadura, de la reivindicación tal. No está en Italia, no está en Francia, no está... ¿Por qué esta particularidad de Vox de estar todavía ahora con esto? Tienes razón que no está en ninguno de esos partidos. De hecho, tampoco está en este partido. Está solo en su cabeza, en la cabeza de los periodistas del país. No, usted ha hablado de una derecha xenófoba, usted ha hablado de cosas así. No, no, le doy lo totalmente. Están solamente en su cabeza. Si quiere preguntar a usted o si quiere, si contesta a usted mismo. Mire, lo que pasa de verdad es que la obsesión está en su cabeza y en los periodistas del Grupo País y especialmente del Grupo Prisa. Afortunadamente, los juzgados ya van desmontando las mentiras que es su diario. El Estado de Alarma, inconstitucional. El segundo Estado de Alarma, inconstitucional. El nombramiento de Pablo Iglesias del CNI, inconstitucional. Y así sucedió, ¿no? No ha habido una dimisión. No se han disculpado ante los españoles por haber cometido actos definidos como inconstitucionales. En vez de eso, lo que han hecho ha sido cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional para que en el futuro no se vuelva a declarar inconstitucional nada de lo que haga el PSOE. Esa es la democracia. Esa es la constitucionalidad de la izquierda. Constitucionalidad es lo que hagan ellos. Nosotros no podemos juzgar intenciones, no nos gusta tampoco juzgar a personas. Juzgaremos los hechos según se vayan produciendo. Por lo tanto, ahora, mientras no esté siquiera proclamado como presidente, que eso creo que es el 1 de abril, pues máximo respeto. Nosotros vamos a seguir teniendo la mano tendida. Hemos ofrecido en numerosas ocasiones nuestro apoyo a gobiernos del Partido Popular. No es de ahora, es desde el año 2018, la primera vez, como usted sabe, fue Vox quien permitió que el Partido Popular gobernara por prioridad en su historia en la Junta de Andalucía, con los peores resultados de las últimas décadas del Partido Popular. Insisto, el Partido Popular, gobernado en Andalucía, gracias al acuerdo suscrito con Vox, bendecido por el anterior equipo del Partido Popular, habiendo obtenido peores resultados en su historia. Esto no lo olvidemos. Eso fue en 2018. En 2019, en mayo, tuvimos elecciones municipales autonómicas y Vox ha permitido que el Partido Popular gobierne en muchas ciudades y en varias comunidades autónomas. En su momento en Murcia, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y muchas más. Y ahora, pues hemos llegado a un acuerdo de gobierno conjunto en Castilla y León. Como digo, nuestra mano está siempre tendida. Nosotros creemos que los votantes del Partido Popular y los votantes de Vox tienen cosas en común y quieren que lleguemos a acuerdos. Y es verdad que hemos dicho muchas veces que un votante del PP a lo que más se parece es a un votante de Vox, mientras que a veces, a veces, algunos dirigentes del Partido Popular a lo que más se parecen es a algunos dirigentes del Partido Socialista. Pero nosotros no vamos a ser quienes pongamos dificultades a la búsqueda y a la realización de pactos, pactos de gobierno donde tengan sentido y donde se respeten las ideas, los principios de unos y de otros de manera proporcional al peso que los ciudadanos hayan atorado. Detenido subsahariano por la agresión sexual a una mujer de 95 años. Agresión sexual a una mujer de 95 años. La mujer tuvo que ser sometida a una interacción quirúrgica por las lesiones vaginales a causa de la brutal agresión. El detenido ha reconocido ser autor de la agresión. Detenidos también en Cataluña, dos libios y una mujer marroquina en el marco de una operación antiterrorista. Los detenidos presuntamente financiaban la Had y daban apoyo a terroristas islamistas inmersos en la guerra de Libia para que fueran atendidos en clínicas en Cataluña y en otras comunidades autónomas españolas. Granada, detenido a un senegalés como presunto autor de un robo con violencia. El detenido ha que le dio a la víctima mediante golpes en la cabeza y estómago. El robo de 500 euros y el teléfono móvil. No vamos a dejar de decirlo. España no puede admitir en sus calles a quienes no estén dispuestos a admitir las más básicas normas de convivencia. Nosotros tengo la satisfacción de haber constatado que somos el grupo con mejor comportamiento, precisamente porque yo creo que somos 52 diputados que en general venimos ya con otra experiencia vital y tenemos una trayectoria, los 52 tienen una trayectoria que les avala y por tanto somos muy duros en el fondo de las cuestiones, porque aquí se oyen cosas muy duras, pero somos sin ningún lugar a durar los que mejor comportamiento tenemos dentro de la Cámara. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de eso. Que nos encontramos delante de gente radical que dos semanas atrás estaban pateando a policías o atacando a las fuerzas de seguridad o pidiendo que se corte la cabeza del rey o diciendo que Chávez era el líder espiritual de Occidente. Bueno, pues ese es el problema. Que tenemos gente que no está cualificada para esta diputada y están aquí aceptadas con total naturalidad como si fueran representantes de todos los españoles. Pues con estos bueyes hay que arar, pero efectivamente se hace muy difícil. El Estado nos va a mantener a todos con una paguita, con una ayuda. Claro que hay gente que lo necesita. Naturalmente que un país solidario como España no va a dejar nunca tirado a nadie que no pueda salir adelante por sus propios medios. Y hay mucha gente, mucha gente que lo necesita. Pero también hay mucha gente que podría salir adelante ganándose el pan con el sudor de su frente. Hay mucha gente que no quiere trabajar y no quiere contribuir y pretende que los demás sean los que les mantengan. Y esto no puede ser. Es matemáticamente imposible. No es sostenible. Vamos a recuperar los valores. Vamos a recuperar el valor del esfuerzo. Pero vamos a volver a apreciar a la España que madruga, a los que se levantan temprano para atender al ganado o para abrir un comercio, o para ir a trabajar a una oficina o para ir a trabajar al campo. La España que madruga para ganarse la vida. Vamos a volver a poner en valor a aquellos que son capaces de generar un puesto de trabajo, aunque sea solo el suyo. Los autónomos. Los pequeños comerciantes. Los pequeños y medianos empresarios también. Los que triunfan y generan trabajo. Y los que fracasan intentándolo. A los que hay que darles una segunda oportunidad para que vuelvan a empezar ahora con más experiencia. Vamos a volver a hacer España un país productivo. Vamos a volver a hacer de España un país competitivo. Vamos a volver a hacer de Castilla una comunidad donde nuestros jóvenes tengan oportunidades y de Palencia una capital donde se pueda vivir en prosperidad y en paz. Y para eso los necesitamos a todos. Esos extranjeros a los que usted se refiere trabajan en nuestras casas, en algunas casas. Nos atienden en los supermercados. Limpian los centros de salud y los hospitales. ¿Usted cree que si le están escuchando se pueden sentir dolidos? ¿Pueden pensar que cuando salgan a la calle todo el mundo les va a ver como unos delincuentes? Yo estoy seguro, señora Yapán, que usted gesticula mucho y se indigna muchísimo con las matemáticas. Peléese usted con las matemáticas. Estoy convencido de que esos extranjeros, inmigrantes, que trabajan, que contribuyen, que son parte de nuestra sociedad, son los primeros interesados en que los otros, los que delinquen, los que agreden, los que violan, sean identificados y expulsados cuanto antes. ¿Sabe usted por qué? Porque es tremendamente injusto para los inmigrantes que han entrado aquí de manera ilegal. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que han hecho la cola, que otros se cuelen. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que sí trabajan, se esfuerzan, cotizan y contribuyen, que estos otros les den mal nombre. Y lo que es tremendamente injusto para las víctimas de todos ellos es que usted se haga aquí la indignada, como si fuera culpa de las matemáticas o fuera culpa de alguno que está enseñando el problema, cuando no está usted atacando el problema. Y el problema yo creo que ha quedado bastante claro. Acoger inmigrantes es un mandato bíblico. Acoger inmigrantes es un mandato bíblico, dice el Papa Francisco, ¿lo comparte? ¿O le parece un buenista progre que además es un aliado de las mafias? Bueno, mire, yo no voy a utilizar esos calificativos, pero a mí me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano cuántos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera. Nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen que recibir. Porque si no, como Europa efectivamente es un país, es un continente destino de la inmigración del mundo y tenemos una capacidad limitada, pues aquí podríamos efectivamente si abrimos, si tiramos las fronteras y decimos eso que decía Mariano Rajoy de que no creen las fronteras, pues en vez de recibir cientos de miles de inmigrantes al año, podríamos estar recibiendo decenas de millones de inmigrantes al año. Creo que hay que poner una cantidad que somos capaces de recibir. Y además, les voy a decir otra cosa, es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuáles inmigrantes vienen. Porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición, una cultura, un idioma, una fácil de integración que otros que la tienen en menor medida, claro. O sea que podríamos discriminar por razón de origen. Naturalmente que sí. Y otra cosa, y por razón de cualificación también. Está recomendando al Papa que acoja a él directamente, ha dicho. Como nosotros respetamos la soberanía de las naciones y el Estado Vaticano es un Estado independiente, yo respeto muchísimo la decisión del Papa de acoger el Vaticano a los cientos de miles o millones de inmigrantes que desee. Seguimos con lo de extrema derecha y por tanto, pues 5.000 votos más, encantado. Seguid insultándonos, todos los políticos que queráis, algunos de los medios también que nos insultan, nos ayudan mucho. Por lo tanto, yo se lo agradezco y además no lo voy a refutar. Seguid insultando, seguimos subiendo. Mira, cuando habláis de atención a las mujeres, cuando habláis, cuando mentís sobre el programa de Vox, ¿sabéis lo que pasa? Que lo que os gusta es criminalizar al varón. Sois unos auténticos liberticidas. Vosotros solo entendéis una manera de ser mujer. Por eso atendéis a los lobbies feministas, no a las mujeres, a los lobbies feministas. Solo entendéis una forma de ser gay. Por eso atendéis a los lobbies de DGLB, no a la comunidad gay. Vosotros solo entendéis una manera de ser varón. Por eso criminalizáis al varón. Y por eso no entendéis que lo que hay que hacer es una ley integral de protección al individuo. Sea marido, mujer, hijo, nieto, abuelo... Pero no, vosotros queréis los privilegios. Como habéis montado un lobby político que os ha funcionado muy bien durante 40 años, pues vais creando pequeños lobbies paralelos de distintos colectivos, como tú dices, gran palabra, colectivos, colectivos políticos que os ayudan. Pero es que eso también se ha acabado. Déjeme que le pregunte por ella. Ya que no lo puedo hacer los lunes en la rueda de prensa que celebra su portavoz Jorge Buxade, ustedes dicen y dicen bien que son la tercera fuerza política de este país, pero también añaden que a ustedes les votaron 4 millones de personas. Eso supone un incremento del 10% en el número de votos que recibieron. Me gustaría saber por qué ustedes incrementan su fuerza, sus votos en un 10%. Muchas gracias. En serio, esa es su pregunta, Javier. Bueno, pues mire, porque se redondean las cifras, Javier. ¿Ustedes cuántos oyentes tienen en la SER? ¿Me dice el número exacto? No, ¿verdad? Bueno, pues por eso. Porque no vamos a decir 3.183.524. Decimos 4 millones porque son aproximadamente 4 millones. Si usted me quiere decir cuántos oyentes tiene exactos en la SER, pues yo le diré cuántos votantes exactos tenemos. Pero son aproximadamente 4 millones. No me parece que sea una exageración cuando estamos en estos tiempos. Pero no se preocupe, porque en las siguientes elecciones van a ser mucho más. Entonces ya diremos 5, 6 o 10, ya veremos cuántos son. No podían con él, humillaba a todos y todas, y siempre sin perder la compostura, que les jodía más aún. Esperemos que sea un hasta luego, y que vuelva pronto, para seguir combatiendo a este periodismo presidencial.